Cuba Información Y bueno, el primer tema que le vamos a dedicar este tiempo es a la diplomática estadounidense expulsada de Venezuela, Kelly Keiderling quien además de esto sabemos que actuó como agente reclutadora de la CIA en Cuba o sea que todo un historial muy interesante del cual vamos a hablar Un historial de injerencia en los asuntos de los países soberanos de América Latina ha sido expulsada junto con otros dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas en respuesta Estados Unidos ha expulsado a tres diplomáticos de Venezuela en Washington y bueno, estamos leyendo aquí algunos de los cables que ha presentado el gobierno de Venezuela ha presentado cables, pero ha presentado también vídeos, fotografías de las reuniones digamos, diríamos conspiratorias de la embajada de Estados Unidos y de estos funcionarios con diferentes agentes sociales de la derecha venezolana y leemos en uno de los cables, además firmado por ella misma, por esta persona en el que dice, habla sobre el candidato de la derecha Capriles dice, Capriles dijo, se refiere a una reunión con ella, con ellas dice, dijo que aprecia la asistencia que se le ha entregado la asistencia que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos y recibió bien la información de que para febrero de 2012 esto es un cable del año 2011 su apoyo desde todos los candidatos opositores con los que la USAID ha colaborado son de agradecer estamos hablando traduciendo esto, la USAID es la agencia para el desarrollo del gobierno de Estados Unidos es decir, es el dinero que pone el gobierno de Estados Unidos en mano de aquellas fuerzas políticas que siguen sus intereses en este caso en América Latina se está demostrando a través de este cable y de muchos otros que la oposición venezolana está capitaneada desde Washington en este caso lo interesante es otra serie de artículos que han ido apareciendo por ejemplo uno de Yangui Alar en contra injerencia y Cuba debate en el cual nos narra un poco la trayectoria política de esta diplomática estadounidense expulsada en una etapa anterior en este caso en Cuba cuando dirigía dentro de la SINA de la oficina diplomática de Estados Unidos en La Habana la oficina de prensa y cultura en Venezuela era la encargada de negocios en Cuba era jefa de la oficina de prensa y cultura donde ella reclutaba a diferentes agentes o como agentes de la CIA a diferentes personas en Cuba y trataba de construir una serie de redes intelectuales artísticas que respondieran a los intereses de Estados Unidos es decir, hacer un tipo de arte un tipo de literatura en el sentido crítico crítico entre comillas que le interesa al gobierno de Estados Unidos y ahí hay un hay un interesante libro Enemigo Público escrito por Raúl Capote que es una de estas personas que en realidad era un agente un agente cubano de la CIA pero que en realidad era un agente de la seguridad del Estado cubano infiltrado que bueno pues a través de una serie de testimonios y de pruebas demuestra como a él le captan precisamente en su condición de intelectual y de profesor universitario para hacer un trabajo de penetración en los sectores intelectuales de la sociedad cubana Bueno yo lo que quiero es trasladar a la opinión o sea a los radio oyentes a las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros el modus operandi del imperio esto ha sucedido ya demasiadas veces y sigue sucediendo los que hablan de democracia los que hablan de derechos humanos mienten y mienten y mienten en reiteradas ocasiones y pretenden engañar a la opinión pública internacional aquí vemos un caso más de conspiración del gobierno de Estados Unidos para alterar el orden constitucional de un país libre soberano digno como es la República Bolivariana de Venezuela y esta conspiración está atada con la oligarquía de derecha la oligarquía esta inquistada derechista y inquistada en Venezuela como pasa en prácticamente todos los países de América Latina esta oligarquía esta derecha lógicamente mira hacia Estados Unidos está unida casi como pudiéramos decir como un cordón umbilical al imperio no es patriota es apátrida como lo fue en la Cuba neocolonial y pre-revolucionaria donde los presidentes que ocupaban entonces ese cargo pues obedecían órdenes de Estados Unidos a través de la embajada de ese país tanto en Cuba como en América Latina y vemos aquí estamos viendo un análisis que se estaba haciendo en Cuba Información en la mesa redonda informativa de la televisión cubana y también TeleSUR se estaba hablando analizando como Estados Unidos mantiene la misma forma de actuar no varía mucho y recordaba lo que lo que hicieron el trabajo previo que hicieron antes del golpe de estado de 1973 contra el presidente constitucional Salvador Allende ese gran líder y proceso latinoamericano pues bueno Estados Unidos está conspirando a través de sus estos diplomáticos estos falsos diplomáticos que en realidad son agentes de la CIA para intentar revertir el proceso democrático genuinamente popular transformador que tiene lugar en estos países particularmente en los países del ALBA esto ha sucedido en Ecuador ha sucedido en Bolivia ha sucedido en Venezuela incluso también cuando estaba en vida el presidente bolivariano Hugo Rafael Chávez fría es decir es un trabajo de la CIA y de los estos estamentos la USAI es una tapadera la CIA para y unido a esta oligarquía a esta derecha rancia como bien dice el presidente Nicolás también Nicolás Maduro la derecha maltrecha en este caso venezolana que no ceja en su en su pretensión de obtener otra vez el poder político del país o sea tienen el poder económico aún pero el poder político lo han perdido y las masas populares pues están dando respuesta un día sí y otro también a estas maquinaciones y a estas estas estrategias conspirativas del imperio norteamericano serán derrotados porque ya los pueblos están cansados de esta injerencia en los asuntos internos de la potencia imperialista en América Latina están derrotados por los pueblos yo quiero quiero leer otros dos fragmentos de varios de los documentos que han sido publicados por parte del gobierno de Venezuela documentos que son están firmados por esta diplomática y por otros diplomáticos de la embajada de Estados Unidos sobre acerca de reuniones con Enrique Capriles es decir con el con el líder de la oposición venezolana dice Capriles esto es un documento del año 2011 y hay que decir John Colfield fue el el anterior embajador si no me equivoco de Estados Unidos en Venezuela John Colfield además fue también jefe de la SINA jefe o sea pseudo embajador también en Cuba anteriormente bueno dice Capriles lamenta en ese momento la salida de John Colfield como embajador de Estados Unidos en Venezuela estando de acuerdo al mismo tiempo en que ello de ninguna manera pondrá en peligro nuestros objetivos está claro nuestros objetivos los de la derecha venezolana y los de Estados Unidos por si alguien tiene alguna duda aquí está diciendo que son los mismos perfectamente coincidente efectivamente y dice Capriles reiteró que si obtiene la victoria en las próximas elecciones la política exterior de Venezuela será profundamente revisada y Caracas se convertirá en un confiable aliado de Estados Unidos o sea estamos hablando digo porque luego en la última campaña electoral Enrique Capriles se presentaba además de robar los símbolos los colores bolivariados del movimiento bolivariano incluso presentarse como una especie de seguidor de Chávez reconvertido incluso presentarse como una especie de centro izquierda latinoamericana al estilo Lula resulta que detrás de eso indudablemente está una política que es esta es decir Caracas se convertiría en el primer aliado de Estados Unidos en la región se convertiría como lo que es ahora mismo Colombia lo mismo que es Panamá y otros países es decir que de alguna manera las campañas electorales finalmente no son más que la construcción de una careta mediática para que determinados sectores del pueblo que pueden estar además de quizá confundidos pueden estar decepcionados con algunos aspectos de la política bolivariana caigan finalmente en el voto a Capriles que es lo que ocurrió en las pasadas elecciones pero de alguna manera esto está bien porque les desenmascara definitivamente y recordaba Nicolás Maduro la estrategia actual de la derecha venezolana y del gobierno de Estados Unidos que se llama Plan Colapso Total es decir sabotajes eléctricos desabastecimiento en los supermercados todo tipo de problemas económicos relacionados con el abastecimiento de productos incluso bueno hace un tiempo había escasez de papel higiénico y luego se descubre que bueno que hay una gran acumulación de papel higiénico en determinados almacenes privados está sucediendo prácticamente lo mismo lo de Chile lo de Chile o sea por eso decía el mismo modus operandi del delincuente internacional que es el imperio y aquí en Venezuela Venezuela es un país muy importante en América Latina y también importante para la geopolítica y la estrategia de Estados Unidos en la región y a nivel mundial entonces o sea tratando de derrocar el proceso bolivariano que tiene lugar en ese país ese hermano país pues piensa el imperio que va a retomar su fuerza y su digamos su poder sobre nuestros pueblos de América y desde luego con ello piensan pues caería definitivamente la revolución como ficha de dominó esa es la estrategia o sea tratar de derrotar el proceso revolucionario bolivariano y ahí nosotros vemos el cinismo de estas políticas y sale la prensa que el imperio cuando en realidad no interesa la democracia no hay una preocupación real por los derechos humanos son los grandes intereses de las grandes corporaciones y de las políticas imperiales a su beneficio lo que realmente se está jugando aquí la geopolítica y también los cuantiosos en gente enormes recursos naturales que tiene la patria bolivariana bueno pues sin más esperemos que los países del ALBA de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América reunidos esta semana den una respuesta contundente una respuesta unitaria a esta estrategia que no solamente es contra Venezuela sino que es precisamente contra todo el proceso de cambio en la región bueno yo quería apuntaros lo que es para que vean lo que es la derecha esta derecha venezolana derecha maltrecha es decir del presidente Nicolás Maduro cuando salió casi a aplaudir y alegrarse al recibir inicialmente el veto o la prohibición del avión presidencial un avión del ALBA ya que el presidente Nicolás Maduro viajaba tenía que hacer un viaje a China y se le prohibió pasar o volar por el espacio aéreo de Puerto Rico que es que es una vergüenza que Estados Unidos diga que ese es su espacio aéreo que un presidente no puede transitar por ahí bueno después se resolvió la cuestión pero bueno la derecha venezolana pues aplaudió esa medida del de Estados Unidos